Música Empezamos un poquito más tarde hoy, estábamos de celebración de cumpleaños de una servidora a la que amamos profundamente, entonces no podíamos dejar pasar ese cumpleaños en blanco. Y además estamos ensayando una nueva manera de transmitir directamente en el canal de YouTube, entonces ahí también por los ajustes tecnológicos. Bueno, muy buenas noches, somos Aprender, Servir y Vivir. ¿Quién viene por primera vez? ¿Bienvenida? Sí, prácticamente volviste a nacer. Bienvenida y bienvenida. Bueno, entonces para los que no saben todavía, somos una escuela para formar servidores de Dios. La idea es que en estas charlas que tenemos todos los martes, pero más que en las charlas, queremos que nazca en su corazón el deseo de compartir con todas las personas que están a su alrededor en el día al día, este Dios sencillo, cercano, papá, vivo, actual y actuante que aquí les presentamos. Ese es el mayor anhelo, que en su corazón nazca el deseo de que ese tesoro precioso, que nosotros les mostramos dónde está, ustedes comiencen a mostrarle a muchas otras personas dónde está. Esa es la razón de ser, de conocer a Dios, de aprender de Él, de experimentarlo y es llevarlo a todas las personas que lo necesitan, que en resumen es todo el mundo. Nadie está tan bien que no necesite a Dios. Así usted haga un barrido de todas las áreas de su vida y digo económica, chulito, amorosa, chulito, familiar, chulito. Tengo un callo en un pie y me duele, es lo único que tengo. Aunque usted crea que eso es lo único que tiene, hoy lo invitamos, hoy lo retamos a que invite a Dios a todas las áreas de su vida, inclusive a las que ustedes dicen, no, no podría estar mejor. Y Dios los va a sorprender y les va a mostrar en verdad lo que es una vida plena, lo que es una vida con propósito, con sentido, lo que es levantarse cada mañana y sentirse realmente agradecido por otro día de vida. Eso pasa cuando le rendís tu corazón a Dios y todas las áreas de tu vida. Dios me ha enseñado, y aquí varias personas de pronto lo han dicho en charlas, que el corazón humano es como una casa que está llena de muchas habitaciones. Cada habitación es como un área de tu vida, la economía, la familia, el trabajo, las amistades, ¿sí o qué? Cuando tú le abres el corazón a Dios, no solo lo debes invitar a tu corazón, sino en serio entregarle las llaves de todas las habitaciones. Porque en la medida en que tú rindes todas las áreas de tu vida, vas a ver más rápidamente cómo Dios se glorifica en ti y a través de ti. El freno y el acelerador de la relación con Dios está en tus pies, en tu voluntad. ¿Qué tan rápido quieres ir con Dios o dónde lo quieres frenar? Él quiere el 150% con cada una de las personas a las que alcanza en algún momento de su vida. Él quiere el 150% porque sabe, que sabe, que sabe que lo necesitamos. Pero es un caballero y nunca te va a violentar. Nunca va a entrar tumbando puertas a ninguna área de tu vida que tú no le rindas. La invitación hoy es que tengan mucho cuidado con esa área de su vida que guardan como mi precioso tesoro, que de pronto no le quieren entregar porque les da temor. Y donde la voluntad de Dios sea que deje a este hombre que yo amo. No, qué peligro, no, mejor no. ¿Cierto? Y si la voluntad de Dios es que yo no siga acumulando plata debajo del colchón mientras mi hermano no tiene con qué mercar. Ay no, qué impresión. ¿Cierto? Hay que mirar qué hay en tu corazón que hace que tú no le quieras rendir esa área particular de tu vida. Y pasa, hoy te aconsejo, pasa por encima de tu carne. Pasa, es que yo me emociono, pasa por encima de tu carne y esa área que te cuesta más, corre a entregársela porque se va a volver tu piedra de tropiezo. Porque el enemigo también se da cuenta de cuál es esa área que tú atesoras. Y por ahí te va a dar. ¿Listo? Bueno. ¿Qué era lo que estaba diciendo? Ah, sí, que somos una escuela de servidores. Entonces la idea es que usted el día de mañana todo esto que Dios le permite conocer aquí salga y se lo cuente a cualquiera en la calle. A cualquiera que se lo diga. Usted no tiene pierde. Todo el mundo lo necesita. No hay forma de estar equivocado. No hay forma de estrellarse. La gente se puede asustar porque cuando uno habla de Dios en la calle dicen está loca, la soltaron de un manicomio. Fanática religiosa. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué le pueden hacer los pensamientos de otra persona a usted? Nada. Pero esa semilla que usted se atrevió a lanzar en ese corazón, sí o sí Dios le va a dar crecimiento. Y así usted jamás en la vida se vuelva a encontrar a esa persona para que le diga ¡Ey, gracias! Esa vez que me abordaste. No. Eso no importa. Eso no es necesario. Dios, si quiere, un día te lo permite. Pero si no, usted tiene que quedar con la satisfacción del deber cumplido. Compartí el tesoro que un día pusieron a mi alcance. ¿Listo? ¿Qué más tengo que decir? ¿Ya? ¿Cierto? Bueno. Entonces, el tema que vamos a compartir hoy, el Espíritu Santo me inspiró este título. Ay, no, vamos a orar. Sí ve, sí ve que algo se me olvidó. Ay, bueno. Nos vamos a disponer para orar. El encuentro con Dios puede ser en cualquier momento del día, en cualquier lugar, porque Él siempre está. Él es el eterno presente. Somos nosotros los que nos ocupamos, nos distraemos, lo ignoramos, porque sabemos que vamos a hacer algo malo de pronto. Pero Él siempre está. Él siempre está. Entonces, Él estaba aquí antes de que nosotros llegáramos a este lugar. Y te damos gracias, Señor, por eso. Nosotros creemos que te buscamos, Señor, pero eres Tú. Eres Tú el que está empeñado en alcanzar cada corazón. Porque Tu voluntad es que todos nos salvemos. Y para salvarnos necesitamos conocerte, Señor. Recibirte. Rendirnos a Ti. Hoy, Padre, te presento todos los corazones aquí presentes y los que nos están escuchando y nos escucharán más adelante en las grabaciones. Traigo ante Tu altar de gracia y misericordia todos estos corazones, Señor. Tú nos conoces. Nos conoces desde que nos entretejiste en el vientre de nuestra madre. Tú sabes qué heridas traemos. Qué mentiras hemos adoptado. Tú lo sabes todo, Señor. Yo te pido hoy en el nombre poderoso de Jesús que cada corazón hoy aquí se rinda ante Ti. Y en serio te entreguen todas las llaves de las habitaciones de su corazón. Y solamente se preparen y se llenen de expectativa de las maravillas que Tú vas a hacer. Porque Tú nos amas. Y Tú nos alcanzaste. Pero nunca. Y nos amas tal y como somos. Pero no nos vas a dejar como nos encontraste. Tú sabes cuánto nos deformó el mundo. Y también conoces la versión original. Te damos gracias, Señor, porque estás, porque eres, has sido y siempre serás. Nunca vamos a estar solos. Ni vamos a tener que vivir esta vida como una carga sobre nuestros hombros, doblando nuestra espalda. Tú quieres cargar, Señor, todo lo que nosotros no podemos. Y lo cargas con amor, con gusto. Y te deleitas en nuestro descanso en Ti, en nuestra confianza y en que lleguemos a amarte como Tú te lo mereces, Papá. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, entonces otra vez. El Espíritu Santo me inspiró este título. Dios escucha, Dios responde, Dios hace. Mi objetivo hoy es darle la gloria a Dios por un proceso en el que me tiene desde hace varios años atrás y que últimamente han pasado unas cosas que yo estoy así como, no puedo más, me estallo, tengo que ir a contar porque me voy a estallar. De las maravillas que está haciendo, la revelación que está trayendo a mi vida, mejor dicho, sin palabras. Bueno, entonces voy a tratar de organizarme. Bueno, este tiempo, estas últimas semanas, he experimentado la fidelidad, la generosidad, el respaldo, la paternidad, la guía, la dirección, la instrucción y el tener un papá maestro en mi vida. Ha sido un deleite, ha sido un gozo, he llorado, he reído, ha sido muy, muy voltajudo, pero muy bacano. A ver, empecemos desde vacaciones diciembre, enero. El año pasado fue un año especialmente difícil a nivel laboral y a nivel personal. Tuvo muchas, muchas tormentas, muchas cosas y estuve muy desubicada. Entonces, en diciembre, en ese tiempo que no estaba pues trabajando, que también se suspendieron pues las reuniones del grupo, entonces yo sí me sentí a hablar con Dios y yo, oíste, sinceramente me siento pero requete perdida. Y yo seguía viniendo al grupo y seguía dando charlas, pero mi interior estaba totalmente convulsionado. Entonces yo le oraba y yo le decía, bueno señor, yo necesito que usted me vuelva a ubicar, yo me siento perdida. O sea, no me di cuenta, me salí del camino que usted me había atrasado, empecé a mirar pajaritos, arbolitos y cuando menos pensé, ay, ¿y yo dónde estoy? Y yo, ¿cómo llegué aquí? Ay, fue perra. Y me asusté, porque es un punto donde dices, me siento perdida. ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Yo para dónde voy? Que no le estoy haciendo bien a nadie, si le estoy haciendo bien, no sé, me siento muy rara. Entonces comencé a orarle todos, todas las noches a Dios sobre lo mismo. Y yo, señor, vuélveme al camino, tráigame de las mechas, como quiera, arrastreme, desentiérreme, donde sea, pero vuélvame a poner en su camino. Porque fuera de su camino, para mí no hay nada. Para mí solo hay vacío, soledad, desasosiego, pierdo el norte, pierdo el propósito. No, 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 ya esto no me gustó, esto no me gustó, ya pasé mucho tiempo deambulando. Esa era la sensación, que había pasado mucho tiempo deambulando y me había perdido. Y cuando uno no está en el propósito de Dios, no está como en su voluntad, usted se comienza a sentir vacío. Porque él es la fuente, él es la fuente de la llenura, él es la fuente de una vida satisfactoria realmente. Y me encontré un salmo que me llegó así como anillo al dedo, salmo 32. Voy a leer del versículo 7 al 9. Tú eres un refugio para mí, me guardas en la prueba y me envuelves con tu salvación. Y el Señor le dice, yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero. No sean como el caballo o como el burro, faltos de inteligencia, cuyo ímpetu dominas con la rienda y el freno. En ese momento yo dije, sí señor, yo necesito esto, esto es para mí, esto es para mí. Gracias Dios porque no soy como el caballo y el burro. En ese momento Dios dijo, se rió. Que ya vamos a ver que sí fue como el caballo y el burro. Vamos a viajar al 2011. En el 2011, la empresa con la que yo trabajaba, que era una empresa colombiana, fue absorbida por una multinacional francesa. Fue un año súper aterrador porque la empresa chiquita coge a la empresa, digo, la empresa grande coge a la empresa chiquita y de la empresa chiquita echan a todo el mundo. Ese era lo que todo el mundo decía. Ay, no, qué pesar. Todos se van a quedar sin trabajo porque ellos son los que compran. Entonces ellos ponen a su equipo. No, pobrecita. Entonces había un poquito de estrés. Pero resulta que a esta gente francesa le dio por dejar los jefes de la empresa colombiana y los que salieron fueron los de la multinacional. Lo sacaron a todos. En ese momento pasa algo conmigo. Yo tenía un cargo. Buenas noches, bienvenido. Tenía un cargo que se llamaba promotora de ventas. Yo vendo medicamentos para animales, pues palabras más, palabras menos. Y entonces, en ese momento yo era promotora de ventas. Y resulta que cuando hubo la fusión, mis jefes dijeron, Pau, hay que subir la representante para protegerla. Y yo, ¿y eso qué implica? No, Paola, eso es maravilloso. Hágale. A mí la idea de ser la representante no me gustaba porque tenía un ingrediente que siempre me generó mucho, y es la gestión de personal. Tener personas a mi cargo, aquí les confieso, para mí era un, ¡Uy, no, qué pereza! Les voy a leer exactamente cuál era mi pensamiento. Ey, advertencia. Acuérdese que Dios nos manda a ser misericordiosos, porque yo aquí voy a pelar el cobre, y pilas, pues, como me empiezan a mirar, ¿no? Yo veré. Misericordia quiero, no sacrificios. Pilas, pues. Hay varias cosas que van a ser como... Entonces, ya les advierto, pues... Vean, pues, lo que yo decía en mi mente. ¡Qué pereza! Decirle a otro lo que tiene que hacer, porque no lo hace y ya, como yo. A mí me dicen lo que tengo que hacer una sola vez y ya no me tienen que repetir. Yo me voy a concentrar en hacer bien lo que a mí me toca. ¡Mentiras! Yo solo quería hacer lo que me permitía sentirme cómoda. Puro trabajo operativo. La promotora es muy operativa. La representante ya tiene que ser estratégica, pensar en el negocio, gestionar el personal, y a mí eso me parecía... ¡Horrible! Así pensaba yo. Pero antes de eso... ¿O fue después de eso? Ah, no, fue después de eso. Cuando ya empezamos en el grupo que fue en el 2012, uno comienza a aprender muchas cosas de Dios y a entender y hace a veces oraciones muy atrevidas que no sabe qué consecuencias van a tener. No porque sean malas, sino porque pueden ser muy inesperadas. Yo me acuerdo que cuando empecé a dar cursos de sanación de corazón, yo les decía a las personas algo y yo lo seguía orando. Señor, yo quiero conocer a la Paola original, la que tú creaste. ¡Qué pereza esta que el mundo deformó! Yo quiero conocer a la Paola original. Yo nunca me puse a imaginarme cómo sería eso. Pues Dios, ¿cómo haría? Un día me despertaría y me miraría al espejo. ¡Oh, la Paola original! No, pues no sé. Yo no le eché mucha mente a eso. Yo simplemente le dije, Dios, quiero conocer a la Paola original, la que usted creó. Cómo se ve, cómo es, cómo piensa, qué le gusta. Porque yo sé que yo soy la Paola que el mundo deformó. Y qué pereza, qué cansancio. Bueno, quieta ahí. Entonces, ¡ay! Acabo de tener una idea. No, el Espíritu Santo me acaba de decir algo. Dios conocía esa oración antes de que fuera pronunciada por mi boca y desde el 2011 ya estaba abonando el terreno. Bueno. Entonces, me pusieron a mí en ese puesto. Entonces, yo simplemente, como lo declaré pilas con lo que declaramos, porque lo declaramos tiene poder, porque tenemos poder en la boca y terminamos haciendo lo que no nos conviene. Entonces, yo declaré eso. No, que cada uno haga lo que tenga que hacer. No son niños. Somos todos de la misma edad. Entonces, yo sería aquí en mi más trabajo operativo. ¿Gestionar el equipo? No quiero. Durante muchos años, las cifras de venta de Antioquia eran las de mostrar. Hacíamos reuniones nacionales de ventas y los de Antioquia eran, ¡guau! ¡no! ¡cuántos millones! ¡qué gente tanteza! Entonces, mi falta de gestión del equipo pasaba de agache. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando todo está bien, nadie esculca, nadie se cuestiona, nadie pregunta, nadie mira el detalle. ¿Sí o qué? Cuando todo está bien, entonces, como las cifras no se avalaban, nadie se daba cuenta que yo no servía para coordinar ese equipo. No, perdón. Que yo no quería servir. ¿Cierto? Que es diferente. Bueno, entonces... A ver, ¿para dónde que no me pierdan? Ah, sí. Y en el trabajo operativo, administrativo, haga informes, haga esto, yo estaba... Eso se me daba fácil, entonces, chulito. Bueno. El jefe inmediato de mi posición se llama gerente de distrito y siempre había tenido jefes hombres y me parecía muy bacano. Aquí viene la otra frase donde necesito mucha misericordia. Yo veré. En mi mente se levantó una fortaleza y yo declaraba esto. Misericordia. Lo peor es tener una jefa mujer. Las viejas somos muy jodidas. Que vivan los jefes hombres. Pero eso lo decía yo antes. Entonces, cuando me clavan una vieja de jefa y yo, mi peor pesadilla se hizo realidad. ¿Quién sabe aquí que cuando uno está predispuesto e indispuesto con algo, se le vuelve un infiernito? Muy bien. Eso me pasó. Fueron unos roces malucos. Yo le escribía un WhatsApp y ella me llamaba a braviarme y yo, yo no tengo la culpa que usted le haya puesto tono a ese WhatsApp. Era una cosa maluca, maluca. Pero Dios, que siempre aparece a salvar la situación, nos puso un día a hablar de Dios. Yo le dije como algo, como, ay, Mónica, no me puedo quedar contigo esta tarde porque tengo que ir al grupo de Dios. Grupo de Dios, ¿cómo así? Y yo, ah, si es que yo voy a un grupo de Dios que se llama Aprender, Servir y Vivir. Sí. Y usted queda así allá. Ay, ¿cómo así? Imagínate que mi esposo es un servidor activo de Emaús en Manizales y yo no digas. Y encontramos un tema en común que nos unió. Hablar de Dios. Entonces hablábamos de trabajo, nos agarramos las mechas y después pasábamos al tema de Dios. Ay, sí, mira lo que me pasó. Fue muy, muy particular. Fue muy bonito. Fue como un alivio para mí porque cada vez que ella vive en Manizales, cada vez que venía acá de dar vuelta, para mí eso era como, ay, Dios mío, ¿qué es esto tan duro? ¿Cierto? Eso fue un alivio. Dios llegó a salvar el día como siempre. ¿Cierto? Bueno. Y esta bendita jefa comenzó a decirme algo que mis anteriores jefes jamás me habían dicho. Paola, es que usted es la líder de este equipo. Muchachos, el rayón que yo tenía con la palabra líder no se las puedo explicar, pero a mí me daba una ira que a mí me dijeran que yo era una líder. Y yo, que no, que yo no soy eso. Y vea, es que me dolía el estómago. Era una aversión, una negación rotunda, una resistencia. Si era así, Dios me mostraba, vea, usted estaba así. Y le dolían los brazos, le dolía la espalda, pero usted, usted me quería convencer a mí, a Dios, de que yo era lo que no era. Bueno. Entonces, esta jefa tenía muy claro que lo que mi equipo necesitaba era que yo lo gestionara. Pero cada vez que me lo decía, yo quería evadirme. Pero, Dios me conoce. Y Dios sabe que yo soy obediente. En todas las empresas que he trabajado, me dicen, haga esto, lo hago con pereza, sin amor, como sea, pero lo hago. Entonces, en esta empresa tienen una política en recursos humanos que es que cada año te hacen una evaluación anual de unos objetivos que te trazaron para que tú desarrollaras el año anterior. Entonces, mi jefa, todos los objetivos que me ponía eran de gestión del equipo. Entonces, yo lo hacía, aquí se los confieso, sin amor, por cumplir. Salga con ellos y haga una ruta y les hace unas observaciones. Sí, señora. ¿Usted para dónde va tal día? Bueno, yo voy a ir con usted. Y yo estaba ahí, como un vegetal, sin voluntad, sin amor, sin nada. Ay, sí, sí, bueno. No, pues a mí lo que me parece es que deberían mejorar en esto y en esto. Ya, chao, adiós. ¿Quién sabe aquí que lo que se hace sin amor no da buen fruto? Fin. Bueno. Entonces, mi relación con mis compañeros era, haga lo que le toca hacer y yo hago lo que me toca hacer y todo bien. Nada más. Bueno. Y cuando mi jefa me suelta esta perla, oíste, Paola. ¿Y vos por qué sos una en el grupo de oración y otra en el trabajo? Ustedes son dos Paolas. Y eso que te lo diga a una persona que tenés como medio atravesada aquí te sabe a... Pero si no dejó de cuestionarme porque no tenía una respuesta para darle. Sí, Paola. Honestamente, yo con vos me siento como rechazada porque vos me contás que diste consejo, que lloraste con fulano de tal, que le diste sanación de corazón, que fuiste a orar a la casa y cuando lo has hecho por alguien del equipo. Bueno, vámonos, que nos cogió la tarde. Pero eso quedó aquí y yo... Uy, sí, ¿yo por qué no lo he hecho? Pues es que... No, sí, yo sé. Es que es para no revolver religión con el trabajo porque eso se presta para cosas malas. Míreme la excusa. No, y es que además si lo ven a uno que uno es muy creyente y buena gente vea, se la montan y no, qué pereza. Es mejor mantener la distancia. No mezclar una cosa con la otra. Entonces yo me autojustificaba. ¿Cierto? Bueno. La respuesta a esa pregunta que me hizo la jefe me la dio hace poquito. Y fue así cachetadita, pim, pim, pim. Bueno. Sigamos. Puse la letra grande para no usar gafas. ¿Cómo me diste? Bueno. Pero volviendo al tema en que me dije, ah, no, pero pilas, para calmar mi conciencia, mejor dicho, no, ay, qué mentirosa, para usted, si no, Dios tratando de ayudarme, es que usted la está popiando, entonces vamos a hacerlo bien, te voy a ayudar. Y resulta que una compañerita del trabajo comenzó, salí con ella un día de esos con pereza de salir con ella y esta muchacha se destapó. No, es que terminé con, y yo, ay, Dios mío, ¿a qué le pasó? Terminé con volano de tal y ya está saliendo con otra vieja y monté unas fotos en Instagram. Y yo sentí que Dios dijo, bueno, háblele pues, ahí se la puse. Bueno, ese día no trabajamos un culo, no hicimos y no hablar de Dios y yo le dije, pues si quiere, yo le doy sanación de corazón. Ay, ¿qué es eso? Le expliqué, la metí en un grupo de corazón y le di sanación de corazón. Pues, pero así como, después me comienza a llamar una compañera de la costa. De la costa, pues no nos veíamos sino en las convenciones una vez al año, pero Dios, otra vez ahí, ay, Paola, lo que pasa es que yo a veces te he escuchado hablar a ti y usted habla de Dios y lo que pasa es que, y yo, ay, no, pero cuénteme, eso fue ya conversaciones de todos los días, de una hora, me soltaba todo el rollo, yo le hablaba lo que yo sabía y hable y hable y hable, sanación de corazón virtual, sí, hágale, pum, listo. Otra compañera, la invité al grupo cuando estábamos en Arana, alcanzó a ir dos veces, tres, no volvió, bueno, pero entonces yo ya sentía, yo, bueno, ya no estoy tan mal, pero todavía no había ese ingrediente absolutamente necesario que es sentir un amor genuino por esas personas. Lo confieso, no lo tenía, seguía haciendo las cosas, por cumplir y le decía a mi jefe, vea, ya hice dos sanaciones de corazón, también como para que no me viera pues como el logro malvado, aunque era verdad, pero ajá, bueno, bueno, ah, bueno, ya, entonces empieza una nueva etapa, ya el equipo de Antioquia no es el equipo de mostrar, se cayeron las ventas, hay unos compañeros que no dan pie con bola y entonces, ¿qué pasó? Cuando la cifra no nos avala, viene el jefe con su lupa gigantesca a buscar qué es lo que está mal y comienza a levantar y chao y chao y chao. Paola, ¿y usted? ta, 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 ta. No, 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 no. Ah, bueno, lo tiene que empezar a hacer. Entonces, cada día era más la presión sobre mí desde tu posición, tú debes ayudar a tu equipo porque yo no sé si ustedes conocen a alguien que haya estado en la cima y que después comience en una caída libre al fondo, eso es muy duro. Nosotros éramos el equipo de mostrar y de un momento a otro éramos solo el que recibía regaños, reclamos, ¿por qué no hizo? ¿por qué se cayó este producto? ¿Usted por qué no hace esto? Entonces, todos comenzamos a estar como y si me habla, pues, nos hablábamos y estoy sudando. Por si lloro, por si lloro, yo me deshidrato, yo lloro, sudo, de todo. Entonces, había una guerra fría en el equipo, mucha tensión. Nosotros teníamos que hacer una reunión, cierto, cada periodo de tiempo que la llamamos reunión de pool. Entonces, es una reunión donde revisamos cifras, contamos qué hemos hecho, qué no hemos hecho, si hemos tenido problemas, ta, ta, ta. Pero esas reuniones cada vez se tornaban más yug, más tensas, más malucas. Y como yo no sentía amor por lo que tenía que hacer, no me esforzaba ni un tris porque esa reunión fuera buena. Sino que yo simplemente la programaba, les decía, tienen que estar allá, si llegaban tarde, les echaba cantaleta y era mamona. Cero agradable las reuniones y los muchachos iban así y salían así. Pero ajá, es que ajá, ajá, ajá. Yo me justificaba, yo me justificaba todo el tiempo. Y entonces, en esos momentos donde todo está mal, usted ya no sabe qué hacer, de Bogotá están diciendo es que el problema del equipo de Antioquia es la actitud. Y yo, y eso a mí me generó un estrés tan grande que en diciembre me enfermé, un día me dio una alergia, al otro día me dio una gastritis y toda esa frustración y todo ese susto y todo eso lo derramaba en el equipo. Me llamaban, sí, no, ah, y se les olvidaba algo y era el grito con esta vocecita mía. Ah, pero qué tal. Llegué a cometer hasta la brutalidad de dejar audios histéricos. Qué peligro. Histórico, y que eso, que se vuelven históricos. Exactamente. Histéricos, o sea, fue un periodo horrible, pero entonces ya uno, entonces llega diciembre, sale de vacaciones y ahí fue cuando le dije a Dios, oíste, yo no puedo seguir así. Por mi salud, aunque sea, me tengo que salir de esta vuelta, me voy a morir, ¿qué es esto tan duro? Y ya estaba realmente preocupada y sobre todo cansada. Y el Espíritu Santo me inspiró esta poderosísima oración. Dios, dame el amor, la misericordia y la sabiduría para tratar a cada uno de los miembros de mi equipo como necesitan ser tratados según tu perfecta voluntad. Yo hice esa oración y Dios me mostró la respuesta a la pregunta de mi jefecita. ¿Se acuerdan? ¿Usted por qué es una persona en el grupo de oración y otra persona en el trabajo? Entonces Dios me dijo, es que usted metió en el mismo paquete del trabajo que no me gusta a sus compañeros y decidió hacer solo lo estrictamente necesario para que no la echaran. Aunque era obvio, para mí no era obvio, pero ya cuando Dios se lo dice a uno hijo de perra, tiene todo el sentido, tiene toda la razón y yo, oh por Dios. Esto se despelotó por la situación socioeconómica y todo, pero yo no contribuí para nada a que esto fuera menos duro. Entonces fue un quebrantamiento muy fuerte para mí y había que preparar una reunión de pool. Entonces, ahí sí, Espíritu Santo, por favor, dígame yo cómo dirijo esa reunión, no me vaya a dejar embarrarla como siempre, ayúdeme, ayúdeme, qué hago, qué no hago, pero genuino del corazón me salió esa súplica. Muchachos, Dios responde, o sea, uy, tanto tiempo que perdí, tanto tiempo que perdí, oponiendo resistencia a algo que pude haber hecho con facilidad, si le pido ayuda a Dios. Es que Dios no me estaba pidiendo que sacara las habilidades de un sombrero. cuando Dios te pone en una posición es porque sabe que sabe que sabe que ya te dotó con lo que necesitas, pero si uno no le cree a él, sino que le cree a su carne, que quiere seguir en la comodidad de lo que ha hecho siempre, ahí se queda y sufre y hace sufrir a las personas a su alrededor y eso fue lo que yo hice. El Espíritu Santo no se hizo esperar, me dio ideas para esa reunión de pool, Mónica me citó, mi jefa, ay, ya dije el nombre, pero no es esta Mónica, es otra Mónica, sí, ya había hecho, bendito, y sabe que es peor, se llama Mónica Vélez, como mi hermana, entonces me llamó, me puso una cita y me dijo, no, Pau, veas que yo estoy muy preocupada, no sé qué, no sé cuántas, cuando yo le dije, jefa, ya sé qué voy a hacer en la próxima reunión de pool, tin, 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 y ella se quedó así que, me encanta, usted dónde sacó eso y yo, me lo dijo el Espíritu Santo, sígale preguntando, hice la reunión muchachos y eso fue como si el Espíritu Santo estuviera ahí, o sea, y ahí se reían y nos reíamos y molestábamos, y después ellos llamaron a mi jefa y le dijeron, la mejor reunión que hemos tenido, el respaldo de Dios fue impresionante, impresionante, fue hermosísimo, bueno, la respuesta fue inmediata, me dijo, usted quiere, yo le tengo, yo le enseño, yo le explico, yo le doy ideas, fue muy bonito, fue tan bonito, tan revelador, tan sanador, tan liberador, que ya todos los días seguía orando por eso, Señor, hazme la líder que mi equipo necesita según tu perfecta voluntad, Señor, me demoré años, pero ahora entiendo, tú no me pusiste en este cargo para joderme la vida, tú conoces el potencial que depositaste cuando me creaste, tú sabes que en mí ya sé todo lo necesario para hacerlo muy bien, porque tú mismo lo pusiste allí, necesito que desentierres todo ese potencial, que me lo muestres, me cuesta verme con tus ojos, arranca de raíz toda la maleza que me impide ver el rosal, y todas las oraciones eran por ese estilo, y así de corazón de corazón, de corazón, y las personas comenzaron a notar el cambio, fue una cosa muy loca, o sea, estas oraciones de estos últimos días, muchachos, yo he sentido, no se los puedo explicar, pero yo he sentido que esas oraciones inspiradas por el Espíritu Santo para mi necesidad puntual han trascendido esta realidad, es como si hubieran, hubiera pasado algo que hubiera permitido que el mundo espiritual pasara algo hacia acá y transformara esta realidad, ha sido muy impresionante y muy poderoso, bueno, y entonces llega la Convención Nacional de Ventas de la Empresa, donde nos reunimos todos los vendedores de todo el país y todos los administrativos y todo el mundo con todo el mundo, tenemos capacitaciones técnicas, reuniones, almuerzos, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo una actividad, llevaron a un man que es un coach y lo llevaron a hacer una actividad, yo estaba toda predispuesta e indispuesta porque el año pasado no me había gustado, porque todo me sonaba a tú eres Dios, tú tienes el poder y yo era ya sentada diciendo no, Dios es Dios y usted es usted, ¿qué le pasa? Entonces cuando lo vi este año otra vez y yo, ay, que por esa semana y quién sabe aquí que Dios se vale de lo que sea para hacer lo que le da la gana, ah, sí o qué, se valió de ese man, tan coaching y todo y se valió de él. Nos puso a hacer una actividad muy emotiva, es mejor dicho, yo me imagino que el man que lo contrató le dijo el momento histórico en el que se encontraba la empresa, porque no solo era lo que estaba pasando en Antioquia, sino que habían echado a dos representantes de otras regiones del país que llevaban mucho tiempo y otros dos se habían ido porque les habían ofrecido otro trabajo. Entonces la gente, los murmullos de corredor era, esta empresa se va a acabar, están echando a todo el mundo, están echando a los más viejos para contratar gente y pagarle menos, pilas, pilas. Entonces en esa convención todo el mundo era como ¿quién será el próximo? ¿quién será el siguiente? Había una tensión muy maluca, pero yo estaba como en ese deleite con Dios, entonces realmente yo no estaba como preocupada por eso, yo estaba feliz de viendo lo que Dios estaba haciendo cuando me adherí a su voluntad. Él me mostró, él me dijo, te adheriste a mi voluntad, por eso te estás sintiendo como te estás sintiendo y estás haciendo las cosas que estás haciendo. Fue bueno, entonces en esta convención este man nos puso una actividad que era mirarse a los, que nos dijo, tienen que volver a tener conversaciones de valor mirándose a los ojos. Yo ahí mismo sentí en mi espíritu, yo necesito hacer eso con mi equipo, yo necesito hacer eso con mi equipo, pero qué susto, me van a vaciar, me van a decir hasta de qué me voy a morir. Bueno, hicimos la actividad ahí, fue muy bonito, lloré, yo lloré, que nunca lloro, fue muy impresionante, una novedad, yo nunca lloré, allá lloré delante de todo el mundo, fue muy bonito, fue muy bonito, fue muy bonito, fue como muy liberador, todos quedamos como distintos, después de esa actividad todos quedamos como, pero el proceso conmigo seguía, sí o qué, y resulta que en esa misma convención una compañera se sentó toda una noche a hablar mal de mí con unos gerentes y al otro día pues como todo se sabe llegó a mis oídos y yo inicialmente y yo ¡ay, qué cagada! ¿será que esta vieja hizo eso para que me echen a mí y ella quedase con mi puesto? No, pero es que a ella no le gusta mi puesto. ¡Ay, Dios mío! ¿y saben qué? ¿qué era lo más teso? dentro de mí cuando me contaron lo que ella estaba diciendo no sentí rabia porque era cierto y entonces recordé algo que a mí me enseñaron en otra parte hace muchos años si es verdad porque te enojas y si es mentira porque te enojas y entendí no, no me enojo porque es verdad ¿ella qué dijo? dos cosas que me dijeron porque yo no pregunté cuéntemelo todo no, entre menos sé más vivo es mi teoría Paola no es una líder y Paola no comunica y yo pensé y yo ¿verdad es? ¿verdad es? ¿pero por qué no me lo dijo a mí? Ay, ¿será porque yo no propicio espacios de comunicación? ¡Efectivamente! Ella se tuvo que ir a desahogar con el primero que le paró bolas y ella estaba en serio mal ella estaba muy cargada yo nunca la vi pero varios me dijeron que era por allá llorando yo nunca la vi nunca la vi llorar entonces me contaron eso entonces mi jefa de mi jefa también dijo otras cosas entonces bueno entonces vamos a ir con ella no, entonces hay que salir de ella ella es una mala planta venenosa no sé qué no sé cuántas de esa nación de corazón buen punto entonces era como eso como ay y como Dios hace lo que le da la gana ay me voy a derretir que calor hoy estoy no está puesto el aire ay no si yo a usted la veo es que en chaqueta ay yo aquí me estoy derritiendo ay el agua el agua así claro ay a ver ay si una ventiladita si está prendido pero no me los mate de frío que después los tengo que sacar congelados y entonces después de contarles toda esta historia contra todo pronóstico adivinen quién se ganó el premio a la mejor representante de Colombia Dios hace lo que le da la gana ay perdón Dios hace lo que le da la gana es como mire la otra gente si se da cuenta lo que usted es usted si se da cuenta vea vea pues el reconocimiento ahora si me creo tampoco ni con premio cuando dijeron mi nombre yo todo el mundo se río porque yo hice yo que oiga hice una cara de están locos que les pasa paola párese y yo yo creí que era un chiste no pues para mí fue algo absolutamente inesperado por lo que les dije las cosas no estaban bien yo no lo estaba haciendo bien todo caso es que bueno en fin me lo gané contra todo pronóstico me lo gané porque ajá Dios hace lo que le da la gana la soberanía de Dios hay operó muy a mi favor qué locura bueno bueno ya les conté lo de mi jefa lo de mi compañera ah no gorda ya estamos en el 2023 mucho gusto la convención fue hace 15 días perdón culpa mía culpa mía culpa mía culpa mía culpa mía ay de diciembre para acá pero podía ser diciembre del 2011 ajá bien bien valga la aclaración perdón perdón me deshubiqué en el tiempo ay bueno espérate aquí los voy a dejar esta historia continuará vengan en ocho días no mentiras bueno entonces resulta que listo eso lo de la chismosa y resulta chismosa no porque estaba hablando verdades bueno no ha dicho nombres listo ay pero ya dije Mónica bajemos eso de youtube ay no Dios usted me guarda yo confío en usted le estoy dando la gloria a usted usted me tiene que cuidar la espalda ay entonces bueno entonces ah bueno entonces resulta que dentro de la empresa pero trabaja en Bogotá hay una persona que es creyente y es una persona que se le nota pues el Espíritu Santo y entonces estando allá con todo ese mar de emociones el Espíritu Santo me dijo hable con él y yo bueno yo entonces me fui a hablar con él y él me dijo esto tú eres la única que no se ve como una líder y debes primero resolver eso con la ayuda de Dios para poder avanzar y hubo un momento en que se quedó callado y me dijo lo sentiste y yo que hubo una liberación no les voy a mentir yo no sentí nada en ese momento y yo ok no gorda en ese momento que estaba hablando con este man con este man que también es creyente bueno también me dijo tu problema es que te compa hagamos un crono una línea de tiempo del 2011 saltea 2023 ay bueno ya entonces ya y entonces ya me perdí eso entonces él me dijo y yo pues yo sentí nada y yo bueno señor ya yo que me voy a poner a pelear y me dijo también me dijo tu problema es que te comparas y siempre sientes que no tienes lo necesario que no eres suficiente te ves como algo que no eres y necesitas solucionar eso con Dios y yo llore y llore y llore bueno eso fue en la convención en un rato no 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 era un compañero de trabajo que vive en Bogotá que vive en Bogotá parcesi Dios tomó Dios se tomó esa va y vuelta ya bueno entonces bueno entonces que ah entonces si por ejemplo yo le decía a él yo le decía si yo me comparo y yo miro a las mujeres que son muy seguras de sí mismas y yo ay yo tan distinta yo tan distinta que soy tengo varias compañeras de trabajo mi propia jefe es súper segura de sí misma yo antes no entendía yo por qué era así cuando uno ya entra en estos caminos de Dios le explican varias cosas por ejemplo le dicen la figura paterna en tu vida es absolutamente necesaria para que tú seas una mujer segura de ti misma que no tengas problemas de autoestima porque él es el que te reafirma él es el que te convence de que eres valiosa el que te enseña a poner límites a no dejar que nadie abuse de ti ¿cierto? entonces yo ahí mismo hacía la asociación en mi mente ah claro mi papá se murió cuando tenía 12 años yo era la del medio toda la tensión estaba en mi hermana mayor y en mi hermano menor a mi hermana mayor mi papá se la sentaba en las piernas para comer jamoneta yo nunca estuve sentada en las piernas de mi papá comiendo jamoneta después se iba a jugar carritos con mi hermano horas hasta que se quedaba dormido conmigo nunca jugó nada entonces uno comienza a entender muchas cosas ¿cuál es el problema? que pueden cometer el error que yo cometí entendemos todas esas cosas y decimos ay con razón soy así bueno entonces soy así no esa es la paola que el mundo deformó esa no era yo pero yo me justificaba ah no y yo me definía así siempre me he definido como una mujer insegura y temerosa y he escuchado chorrosientas charlas de cómo vencer la inseguridad y me justificaba en el hecho de la muerte temprana de mi padre ya que como bueno ya toda la carreta que les dije y ahí está toda la explicación de por qué no podía verme como líder y ahí mismo está la solución el problema muchachos de todos los seres humanos es que dependiendo de las circunstancias que nos tocan en la vida comenzamos a asumir a ponernos bajo una identidad falsa lo mío fue la muerte temprana de mi papá ser el hijo del medio que ni para acá ni para allá que no me para bolas ni mi mamá ni mi papá y da, da, da toda esa carreta psicológica que es verdad pero y qué y qué vas a hacer con esa verdad la vas a abrazar te vas a identificar con ella si es que yo siempre voy a ser una mujer insegura porque es que mi papá no me y entonces el padre celestial que te adoptó que es un cero a la izquierda y entonces la identidad que ganó para ti Cristo en la cruz que la vas a desperdiciar vas a decir esto de la cruz me sirve lo de la identidad me quedo con la insegura y temerosa ese es el problema de raíz esta semana acompañé a una persona a orar por otra señora y más o menos me contaba cuál era el rollo con la señora pero entonces uno llega allá y se engancha a conversar y la señora soltó todo su rollo y el problema era también de identidad ella se había identificado como una víctima de su esposo había tenido un esposo regular tres cuartos pero el problema era que la señora ya había dicho yo fui una víctima y sacaba pecho yo fui una víctima y lo menos que espero de ña 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 es que ña 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 cuando usted se pone como una víctima usted que reclama del mundo alrededor tenga compasión de mí considéreme yo he sufrido mucho póngase en mi lugar y si no lo hace usted es una traidora y en ese cuento está con los hijos el man se fue con otra y él se quedó y siguió respondiendo por los hijos y todo pero ta 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 y resulta que ya los hijos se hicieron parceros de la otra entonces la señora está es que a quien se le ocurre yo soy la mamá yo soy la víctima y mírenlos a ellos es que muy amigos no qué traición exactamente entonces ya yo como bueno entonces le conté mi testimonio entonces otro ejemplo de la identidad mi identidad falsa era una mujer insegura temerosa con baja autoestima eso como pollo perdido y la había asumido y caminaba por esta vida como con esa identidad colgada encima resistiéndome a lo que el mundo me decía que yo era negándolo alegando con la gente yo no soy eso porque me dice eso en fin anyway a ver esto ya lo conté listo ya les conté ah bueno entonces Dios me dijo todo este proceso es respuesta a tu oración ay si usted me dijo quiero conocer a la paola original aquí la estoy desenterrando y por eso viviste todo este proceso esta es la paola original una paola segura de sí misma una paola que se sabe valiosa una paola sin temor al éxito que pasó la semana después de la convención entonces yo seguía con eso y yo veía las cosas que pasaban y yo Dios mío que es esta locura un día estaba orando por la noche y yo estaba orando normal conversando con Dios preguntándole cosas contándole cosas cuando el Espíritu Santo me salió así como chacatapum y me inspiró esta oración o sea literalmente cogió mi boca y oró fue muy impresionante esperen a ver dónde está ay Dios mío qué se me hizo ah sí aquí está el Espíritu Santo me guió en esta oración poderosa que me permitió experimentar cómo las oraciones correctas trascienden este mundo y te hacen tocar el reino de los cielos hoy en el nombre poderoso de Jesús me declaro libre del poder que el enemigo ejerció sobre mí con la falsa identidad de mujer insegura temerosa e insuficiente hoy el plan del enemigo queda al descubierto y pierde todo poder sobre mi vida en el nombre de Jesús amén muchachos de Cristo algo pasó yo me sentí diferente al terminar de hacer esta oración y yo qué es esto yo me fui para otra parte y volví no me pregunten pero lo más teso fue que al otro día fui a trabajar y una cliente desde que me vio atravesar la puerta me miró y me dijo usted qué tiene y yo ahí mismo el Espíritu Santo ahí mismo me confirmó ya te ves diferente fue muy impresionante y obviamente me fui a almorzar con ella y le conté toda la historia bueno ay bueno espero que no se me perda nada Dios me recuerda una oración ya 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 bueno entonces ahí fue cuando listo Espíritu Santo entonces qué vamos a hacer con mi equipo de trabajo tengo que rescatar esa relación que me encargué de que nunca existiera de que de tratarlos como cero a la izquierda qué vamos a hacer entonces como el premio era plata el Espíritu Santo me dijo vas a invertir parte de esa plata en hacer sentir especiales y amados a cada uno de tus compañeros de trabajo y yo guau qué buena idea y no me costó nada porque esa plata yo no la tenía pero no sólo eso me dijo pero usted no los va a invitar a un corrientazo no les va a preguntar cuál es su comida favorita y va a buscar el restaurante en Medellín que mejor haga esa comida y allá la va a comprar y tiene que empezar con la compañera eso queda en YouTube la que dijo verdades exactamente entonces comencé bueno ella me escribió ¿por qué? ¿se acuerdan lo que les conté que en la empresa hacen esa cosa de la entrevista anual resulta que en la entrevista anual la jefa le dijo me contaron esto 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 la carió y ella se destapó ahí se destapó y después de que terminó la entrevista con ella comenzó a escribirme tenemos que hablar yo sé que a usted le contaron cosas pero eso no es del todo cierto y yo listo y yo listo el jueves puedes venir a almorzar a mi casa un rato de silencio y yo creo que la voy a matar seguramente que la voy a envenenar aquí la voy a tirar por el balcón del piso 17 voy a salir del problema pum no me tiras espere entonces ya hay que ay sí ¿dónde? en su casa y yo sí en mi casa ¿cuál es su comida favorita? tal pasta listo busque los mejores restaurantes de pasta en Medellín carta le mandé ¿qué quiere comer de ahí? ay a mí me gusta tal cosa listo cha 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 todo listo nos vemos el jueves bueno listo chao yo me llené de un gozo tan grande muchachos que eso no podía ser mío fue como planear tengo que tener el apartamento súper lindo y miren la otra cosa que me dijo Dios tiene que ser en un espacio donde no haya nadie más para que puedan si hay que llorar van a llorar si hay que gritar van a gritar que se puedan expresar y usted con ese timbre de voz en un restaurante pues todo el mundo se va a enterar hasta en la cocina van a saber entonces no 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 se puede entonces listo en su apartamento y usted la va a recibir con camisa normal no con el uniforme porque el encuentro va a ser entre personas y yo ay no espiritu santo usted es muy teso a mí eso nunca se me hubiera ocurrido bueno entonces listo fui al restaurante encargué el almuerzo para que me lo llevaran caliente llegó ella la abracé y ya empezamos a conversar y ella atacada por decirme Paola lo siento pero a usted le dijeron cosas que no eran y yo respire respire fue muy bonito o sea en serio no hubo fingimiento de mi parte o sea yo en serio quería empezar de cero escribir una historia nueva de la mano de Dios fue muy bonito el respaldo se vio eso si yo oré como una loca antes de ese almuerzo oré mucho oré mucho tenía miedo de que la actitud de ella no fuera buena y yo no importa señor pero tú conoces mi corazón mi intención es buena usted me va a respaldar usted me va a ayudar tuve pesadillas yo no tengo pesadillas y tuve pesadillas tres noches seguidas me despertaba así muriéndome y yo ay Dios mío qué es esto oíste y almorcé con ella y ya acabaron las pesadillas sería caso que el enemigo no quería bueno listo ya ah bueno y miren lo que el Espíritu Santo las tres cosas que me dijo que les preguntara pregúnteles qué he hecho que tú has odiado y que tú dices ojalá nunca lo vuelva a hacer cuando yo estaba recibiendo esas preguntas me emocionaba porque era instrucción del Espíritu Santo pero al mismo tiempo la carne decía mija la van a acabar la van a moler a palo usted está dando espampaya parce yo creo que usted después de ese almuerzo va a quedar en depresión profunda mire a ver y yo no las ideas de Dios son buenas entonces eso qué has odiado de las cosas que yo he hecho si voy a fe voy a fe bueno segundo qué no hago que te gustaría que hiciera y qué hago y tú quieres que hiciera de manera diferente listo ya entonces bueno llegó el momento y me dijo bueno entonces le voy a hacer bueno te voy a hacer unas preguntas bueno listo entonces se las iba soltando y fue tan bonito no me dio palo no me molió pero yo sí le di yo les juro que les insistí saque lo que tenga que sacar hoy aquí sáquelo sáquelo no importa no se guarde nada porque es que si no sanamos no vamos a arrancar bien ¿cómo arrancamos una relación? espérenos con ella va uno pero la idea es volverlo como un algo un hábito no no apenas llevo dos apenas llevo dos esta historia continuará bueno y entonces qué bueno y fue muy bonito el respaldo de Dios el gozo ver pues no fue muy bonito nos pudimos abrazar fue muy muy bacán espero a ver qué me falta qué he hecho qué piensas que ojalá nunca pueda ser que no debería ser y tan bonitos miren que Dios es muy lindo ella me dijo pero también le puedo decir algo que me gusta mucho y yo ah bueno fue muy bonito bueno ah bueno sí el miedo el miedo trató de enseñorearse de mí y llegaron pensamientos como te van a decir cosas tan malas que vas a terminar súper triste qué peligro uno exponerse así a la crítica de los demás te van a ver vulnerable y se van a aprovechar mejor dicho pasó de todo por mi mente pero entonces recordé que este proceso es inspiración de Dios y algo que estaba haciendo también era llenándome de expectativas yo tengo una imaginación pavorosa entonces soy capaz de montarme por allá en una película y yo estaba así y yo ay cuando Diana llegue y vamos a llorar y voy a tener clines en la mesa y Dios literalmente me dijo como entrégueme las expectativas y yo cero expectativas allá va a pasar lo que yo quiera y yo ah bueno entonces no voy a pensar en nada no voy a pensar no voy a pensar no me voy a pelicular no voy a pelicular sí porque ¿qué hacen las expectativas? no hizo no me dijo no lloró entonces además que no estaba tan triste la bóvara yo ¿sí ven? miren aquí a ustedes no les voy a cobrar porque se han reído mucho de cuenta mía sanando el corazón sanando el corazón gourmet exactamente bueno muchachos ha sido muy sanador muy liberador y ha fortalecido mi fe experimentar cómo Dios responde a mis oraciones y cuando nos adherimos a su voluntad esta frase me la dio estaba escuchando una charla y el Espíritu Santo me adhiero a tu voluntad o sea primero la pensé y me asusté o sea para pronunciar esa frase se me aceleró el corazón y lloré sentí miedo ¿por qué? porque sentía que decir me adhiero a la voluntad de Dios era como un grado de compromiso como que me hizo allí y a mí se me aceleró el corazón y yo lloré pero yo dije no el Espíritu Santo no equivoca me adhiero a la voluntad de Dios me adhiero a la voluntad de Dios me adhiero a la voluntad de Dios y ahí sentí otra vez ese como wow aquí está pasando algo en el Espíritu ha sido con esta voz en un cementerio en un monasterio se la pasarían todo el mundo no, no, no no, no no creo no creo que Dios le vaya a hacer eso a las monjitas bueno yo iba a escribir las conclusiones y el Espíritu Santo me dijo no pregúnteselas ¿qué se llevan de este testimonio? el que quiera hablar y si no a dedo a ver los de las risitas abundantes que estoy perdiendo el tiempo y debería tener un stand-up comedy lo he pensado como un stand-up comedy de Dios no se vende bueno ¿qué les queda pues? ¿qué les queda bebés a Mauricio? a ver ¿quién se atreve? Daniel ¿usted qué habla tanto? ¿usted Felipe? rompa el hielo rompa el hielo para que otro lo siga primero felicitarse porque ella mamá como transmite experiencias creo que hace que todas las personas que están acá tengan la atención y eso refleja mucho lo que se estaba viviendo y eso y no esa esa transmisión de la paz del espíritu que te ve que te lo digo sinceramente Pablo Yo de un par de meses para acá Tengo una palabra totalmente Diferente a la que conocí No solo te ve en En tu aula Sino que físicamente Te ve diferente Te ve una persona alegre Te ve una persona No voy a llorar No, no Contagia, contagia Es lo que Dios está viendo en ti Y miren todas Y no pierdan de vista toda esa miseria Y miren lo que Dios hace Entonces Dios no hace porque uno sea Es porque Él es Y porque vos decidís creer Que Él puede hacer para ti Y en ti, y a través de ti Es la fe la que desencadena todo Lo maravilloso que tú eres Porque más, pues no se puede, ¿cierto? En mi debilidad Bueno, a ver Los quiero oír Alejo Me gustó mucho escuchar la parte De Por la mente de tu papá De claras Y las cosas Y me encanta como Dios Como que te Te manifiesta Y te permite entender que Que por esas situaciones No tienes que En el caso Se me mueve un hermano Cuando yo tenía Diez años Y las historias Que alcanzan Que se dan Como el De la gente Que estaba cercana a mí En esa época Mis profesores Y todo eso Que Convivían con ellos Me contaban Que yo me volví Un fantasma Pero Como un ente Un vegetal Muchos años Es una circunstancia No es tu vida Todos estos hermanos Ve aquí Se llenó de hermanos Sin darse cuenta Gracias Son los de mostrar No caminan Ellos le evitan Somos pura miseria Amén Felipe Felipe Y ya después usted Me gusta Que Me gusta Compartir La palabra Digo Que las primeras Adelante Es que Se hace un chispazo Del espíritu Entonces Me uno A mí me uno De la palabra De la palabra De una forma Impactante De hecho Hablaba con Con padre Con Jairo Hablábamos De cuando las personas Dan la palabra De una forma Gráfica De una forma Cómica De una forma Explosiva Es muy positivo Porque te va a llegar Más profundo Que algo muy Catedrático Así como Muy a la tija Entonces Es el actor Amén Muchas gracias ¿Cómo es que es un hombre Muñeca? Mayra Mayra Por eso Es que ya Dios me sanó Claro Total 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 Gracias. Gracias. Es toda la gloria para Dios. Un aplauso para Dios. ¿Qué va, muñeca? Una de mis conclusiones a todo lo que tú dijiste es, empezando en 2011, Dios no se le olvida en ninguna relación, a nosotros se nos olvida, porque uno de nosotros ora al aire, pero Dios no se le olvida y siempre le respalda. Entonces, esas oraciones hacen parte de escuchar la era, Dios escucha, Dios que Dios que... Dios escucha, Dios responde, Dios hace. Entonces, Dios escucha cualquier oración, ninguna oración va en vano, y toda la respalda. Dios hace, respalda cualquier decisión que tome uno desde el Espíritu. Para mí es muy valioso cuando tú dices, aunque sé que me van a volver nada, el Espíritu sabe lo que está allá. Y yo creo que muchas veces uno dice, tengo temor de hacer algo, pero si voy con el Espíritu, te vas a ocupar una etapa del ángel, y le iré. Entonces, sí, dos conclusiones más importantes serían como, Dios no se le olvida en ninguna oración, aunque a mí no me olvide, y me va a respaldar a Dios en el mundo. Total. Gracias. 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 Bueno, yo quería decir que, pues en mi corazón sentía que muchas veces, como que se nos hace muy difícil conectar con cosas, pues, con situaciones, con personas, con personas, con personas, con personas, con personas, como conectar con sentimientos, con experiencias, como sentir ese caminar con Dios constantemente. Entonces, y la conclusión era que, que por medio de tu vida uno logra como ver esa conexión con Dios, por Dios, y para Dios. Desde la vida real. Dios está en la vida real, en tus chicharrones, en tus embarradas, Él está. Y quiere estar, y quiere cambiar esas cosas. Y no tienes que limpiar tus embarradas solo. Yo la embarré sola, y Él las está limpiando conmigo. O sea, es demasiado amor. Es demasiada misericordia. Bueno, ¿algo más? Señora. A mí me quedó algo que me está pasando mucho ahora, y una vez se preguntan mucho, ¿cuándo sé que es la voluntad de Dios? Ajá. Sí. Yo ahorita mencionabas mucho, como yo sentí un gozo que no era mío, era un gozo que no era mío. Y a mí, con las decisiones que he tomado muy trascendental, yo sentí un gozo que no es mío. ¿Por qué vas a hacer eso? Pues yo dije, lo voy a hacer y estoy muy feliz de hacerlo. Y a veces uno se pregunta mucho, pero yo pienso que la respuesta es un negocio. Que uno siente que no es mío, o sea, es algo que de verdad me trascende. Que yo podría estar haciendo otra cosa, no me gusta ser líder, no quería hacer esto. Pero cuando empecé a hacerlo de cierta manera, empecé a sentir un gozo que no era mío, me dio cuenta, que estaba siendo respaldada por Dios. Me adherí a su voluntad. Muchas gracias, excelente. Bueno, vamos a orar para finalizar, don señor. Una lección bajada, que es el número de las cartas que se le da, que es el pago que no hay muchas, que es el pago que no se le da el control, que da el control en manos de Dios. Uy, sí. El pago lo decía, el pago, 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 el pago. Sí. No voy a decir que después, cuando ya lo dieron yo, en oración, en oración, en oración, realmente todo cambio. Nosotros le tenemos mucho miedo a la voluntad de Dios. Y es por nuestro prego al mundo. Nosotros creemos que el mundo tiene mejores soluciones que Dios. el control no lo escucha ya por si es inaudito pero nuestra confianza en el mundo es lo que nos impide confiar en Dios creo que el primer paso es entregar el control a Dios que va a ser mucho mejor que la actividad de nuestras capacidades y los medios para Dios no, y miren tanto eso porque mi confianza que estaba puesta en una falsa identidad que tenía ahí era donde yo confiaba es que yo soy insegura, es que yo soy temerosa no me metan ahí, no va a funcionar va a ser un desastre estaba confiando en una mentira estaba como caminando en arena movediza y Dios es la roca Dios es la roca, Dios es la verdad lo que Él dice es la verdad sí o sí entonces la invitación también es cuántas falsas ideas, cuántos paradigmas mentales cuántas fortalezas mentales pongas en esa tarea siéntese con el Espíritu Santo Señor qué ideas que yo tengo acerca de mí acerca de la vida acerca de lo que puedo esperar de la vida de lo que puedo hacer y no puedo hacer son verdad y cuántas son mentiras que recogí en el camino necesito que me las ayudes a identificar porque te las voy a rendir porque quiero los frutos que da creerte a ti quiero los frutos que otras personas han visto y que nos han compartido porque yo no soy menos que nadie cada uno es invaluable para Dios cada uno es invaluable listo, bueno, vamos ahora ay, gracias, 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 gracias Dios gracias, gracias no, 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 no no tengo nada más que decir sino gracias Señor gracias porque te glorificas gracias porque tu palabra se cumple tu palabra se cumple Señor tú te glorificas en nuestra debilidad tener defectos no es el problema ser débil no es el problema ser miserable no es el problema es no reconocerte a ti como la solución no reconocerte a ti como la puerta a través de la cual podemos salir de esa situación y encontrarnos con ese hombre y esa mujer que tú creaste con un propósito que trasciende este mundo trasciende este mundo Señor tu verdad la verdad de cada uno de nosotros de quienes somos de cuánto valemos de para qué servimos Señor trasciende este mundo danos sed de conocerte danos sed de conocer a la mujer y al hombre que tú creaste que no nos conformemos Señor que no nos postremos en las mentiras que hemos creído Señor que hoy salgan a la luz todas las mentiras que cada una de las personas en este salón crea acerca de sí mismo y de su vida Señor que salgan a la luz que salgan a la luz a la luz y que ellos los reconozcan Señor que ellos reconozcan que es mentira Señor y te la rindan papá bueno te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús amén, amén y amén y un aplauso para Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!